Podemos dejar de ver minijuegos de un jugador, por piedad, porque esto va a atordar horas, maldita sea Entonces quiero hacer como equipos temáticos, me gustaría hacer por ejemplo un equipo por generación O sea, tener mi equipo de mis Pokémon favoritos de la generación 1 Que entre ellos estaría el Charizardial Akazam, porque son de mis Pokémon favoritos de toda la vida Y uno de generación 2 y así O no sé, equipos igual de monotipo, o sea, de un solo tipo Por ejemplo, me encantaría hacer un equipo de tipo fuego, porque me gusta mucho el tipo fuego Y de tipo psíquico De hecho yo fui muy feliz cuando anunciaron que el starter de esta generación, que es Fennekin, de fuego Iba a ser un fuego psíquico, porque dije al fin un starter fuego psíquico Empezando porque dije al fin un starter que no es fuego peleador, por fin Entonces ya un fuego psíquico no está nada mal Me agrada Delfox, es un buen Pokémon En diseño me gusta más Greninja, sinceramente Pero se me hace un buen Pokémon Delfox Entonces no sé, cosas por el estilo Ay, por cierto, no me piden que les pase mi Friend Code del 3DS Porque, oh, lo logró Wow Porque mi código de 3DS es para amigos cercanos Entonces no me lo pidan, no se los voy a pasar Creo que nunca lo dije formalmente cuando dije lo de Animal Crossing New Leaf y todo eso Pero no voy a pasar mi Friend Code Ok Entonces sí, les digo, he estado jugando Pokémon Y últimamente A ver, vamos a pensar en esto Ok, ¿quién está arriba? Está Toad Wario está a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios de llegar Me conviene irme por la derecha, supongo Es arriesgue, o sea, no hay algo definitivo Ahorita Wario puede caer en un Happening O puede ir a ver a Bowser y me convenía irme por el otro lado Maldita sea Un minuto Dije ir a ver a Bowser, pero Oh, sí, sí cambian de lugar Ok Sí, aunque no te alcances, sí cambian Entonces tomé la decisión correcta Todo depende de qué haga Donkey Kong Y los tiros de Donkey Kong Y los míos Y bla, 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 bla Y toma 10 monedas Sí, entonces les digo Eso es lo que he estado jugando últimamente Eso es todo Dejé el Final Fantasy X2 No lo acabé porque ya me dio flojera Sinceramente Recordaba el final Pero sacarlo al 100% como que me dio flojera Y creo que arruiné una parte Entonces no iba a poder sacar el 100% Iba a tener que hacer otro playthrough Entonces como que ya me dio hueva Y ya mejor nada más vi el final En un let's play y ya Que no me acordaba bien del final Que no es la gran cosa Pero bueno Y ya eso es todo Entonces dejé el Final Fantasy X2 Otro que quería empezar Pensé en otra vez jugar Final Fantasy X Pero igual como que me dio flojera Porque quería sacarlo ahora sí al 100% En el Final Fantasy X nunca maté al Este Al último jefe opcional de la versión internacional Que es Ay ¿Cómo se llama? No recuerdo ese super jefe Que creo que empezaba con P su nombre Era No recuerdo cómo se llama Pero Pain No, no era Pain No me acuerdo cómo se llamaba Pero el que tenía como demasiados miles De millones de HP Y tardabas como media hora En intentar matarlo Nunca lo logré matar Incluso con personajes En niveles máximos Con Estatus máximos De cada golpe Hacer El máximo Que era 9999 Incluso con el especial de Waka Que hacías como 15 hits De 9999 Aún así no lo logré Uy Donkey Kong Creo que ya valiste madres No, no te atrevas No Donkey Kong No es hora de Chance Time No, no No lo digas juego Te dije que no lo dijeras Ok, no voy a ver No estoy viendo Esto como que le da más Este Tensión al momento Porque no sé qué está pasando Y no voy a reaccionar Hasta que abra los ojos Cuando golpeé el tercer bloque Maldita sea Donkey Kong De mierda Y además a la princesa Claro O sea Ya me Ya me Yo iba ganando en monedas Ay Sabía que era maligna Se los dije Es maligna Maldita sea Oh Y ahora está cerca Ella también de la estrella Me lleva el demonio Mujer de un jugador Ok Ya fue lista Porque sabe que Donkey Kong Eventualmente va a llegar con Este Bowser En dos Oh Demonios Voy a necesitar un tiro alto En el siguiente turno Y que la princesa no llegue Maldita sea Este tablero ya se fue al demonio Ok Necesito otra vez Agarrar ventaja en minijuegos Y tratar de Skateboard Scamper Me lleva el demonio Y tratar De derrotar a la princesa En monedas Lo cual no va a ser fácil Y menos con estos minijuegos Como Malditas patinetas Sobre lava ¿A quién se le ocurrió Este minijuego? ¿Quién pensó que eso sería divertido? Así como de Oh sí Es con B Yo estaba apretando Ups Lo siento Sí Aquí fue la brillante idea De Oh sí Esto va a ser muy divertido Veamos quién sobrevive A su muerte en lava Ok Necesito conseguir la bolsa Para al menos sacar 5 monedas Digo de eso a nada Ok Entonces Bolsita eres mía Ahora Vamos Si logré derrotar a Kennery Mary Puedo hacer esto Puedo Hacerlo Puedo Hacerlo Vamos Mario Patina con todas tus fuerzas Patina con todas tus fuerzas Y ganó Don Peacock Sí Era de esperarse Maldita sea Oh demonios Esto se está poniendo muy reñido en monedas Miren todos tenemos Excepto Wario Más de 50 O 50 Uno Oh ok Todo depende del tiro de la princesa Y del mío Bueno vamos a ver Qué nos da Bowser en ese tablero Ok Una estrella Me encanta ese 40 Oh diablos No recordaba que era tan cara Si esa es una star O sea una estrella con Z Star Y si cuesta 40 monedas Entonces Bowser te da una estrella Que no sirve para nada Pero te la entrega Whoopi hey Haz algo idiota princesa Uy todo depende de mi tiro Todo ¿Puedo llegar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Uy necesito un 8 9 o 10 Vamos Mario Te lo suplico Si Si Eso es todo Mario Uy a huevo Oh Y la princesa se va a ir al demonio Bien Por favor Tof Dame mi estrella Oh diablos Y es la primera estrella Y es la primera estrella Muy bien Eso fue cardíaco En un océano de nubes Que se esparcen a través del cielo Hay un gran castillo Pero de alguna forma Se ve bastante triste Ok Que ahora estás hablando de forma poética Todo Que demonios Oh y por cierto Cuando llegas aquí La quitu te regresa al inicio Por si no se habían dado cuenta Y si no se habían dado cuenta Es porque no estaban viendo el video Entonces ¿Por qué no están viendo el video? Ok ¿Dónde está Wario? Oh si ya está hasta aquí Se me olvidó que ya había pasado por acá Y Oh Te lo mereces Wario Has tenido muy mala suerte en este tablero Y digo Quiero no verte en último lugar esta vez Quiero ver en último lugar a la princesa Bueno aunque no me conviene Porque regresaría en el próximo tablero Y Vaya Shy Guy Cess No es la primera vez que jugamos Shy Guy Cess Según recuerdo Que es básicamente lo mismo Que en Mario Party 2 Shy Guy Cess Levantan la bandera del mismo color que Shy Guy A es blanco B es rojo Ok Entonces el Shy Guy tratara de engañarlos A levantar dos banderas al mismo tiempo Entonces tengan cuidado Oh este minijuego es tardado Con los Las computadoras en difícil Después no debes apresurarte tanto Porque te va a tratar de trolear Shy Guy Ok Cuando empiezas a levantar banderas Es cuando hay que Las dos banderas Es cuando hay que tener que Tener Que Tener Cuidado Wow Bonita Este Espada Shy Guy Ok Necesito buenos reflejos Adiós princesa Esto es entre el simio y yo Olvídenlo Bonito Parche Shy Guy Ok Y así Mario ha derrotado a los demás Yo siempre tenía Como la esperanza Por así decirlo O la idea cuando era niño De que iba a haber un punto En el que ibas a celebrar De que ganaste Y te iba a cortar la cuerda Y nadie iba a ganar O sea que iba a ser como un troll máximo De No Nadie se llevará mi tesoro Muere O algo por el estilo Uy princesa Vas a ir por tu star Ja 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 Eso es por quitarme monedas Aunque fue culpa de Donkey Kong Pero no importa Ok Que pena Llegaste tan lejos Solo para perder Ja ja No me canso de escuchar esto ¿Qué? ¿La estrella es falsa? Ja ja Oh no Y Toad volvió Entonces ha llegado el momento De que Mario tire puro 10 Cosa que no sucederá Pero uno puede soñar Ok Demonios Este tablero ¿Otra vez tú? ¿En serio? ¿Cuántos minijuegos de un jugador hemos visto? O sea Vamos a verlo al final En las estadísticas Pero Han sido más de 4 De eso estoy seguro Porque ya fue Ghost Guest Ya fue Ground Pound Ya fue Memory Match Ya fue ¿Cuál otro fue? Bueno ahorita Limbo Dance Hubo otro ¿no? Ah Creo que sí hubo otro No me acuerdo Oh diablos Princesa ¿Qué diablos? Esto me va a causar pesadillas ¿Puede alguien explicarme Qué está haciendo Y cómo lo está haciendo? Vean eso O sea ¿Cómo? ¿Cómo? Y su cabello Está pegado al piso Uy le tocó el difícil Esta parte Uy Qué pena Ese es el Layout Del nivel Más complicado En Limbo Dance Es muy difícil Pasar por ahí Y da 5 monedas Maldita Ok Necesito conseguir Más de 80 monedas Tú Puedes Hacerlo Un 4 Pudo ser peor Pudo ser un 1 Un mirejo De un jugador Para mí Que no yo jugué Uno de un jugador No me acuerdo Ah sí Porque jugué Slot Machine Ahí está otro Ok Vamos a ver Algo bueno Music of Motion No de hecho Yo no quería Music of Motion ¿Por qué dije eso? Keep away Keep away Sigo pensando Que es una broma Muy idiota Y lamentablemente Wario tiene la llave Eso me da mucha confianza Demonios ¿Cuándo me va a tocar A mí tener la llave? Todo sería más fácil Si yo tuviera la llave No sé cómo determine El juego Quién va A tener el O quién va a ser El personaje Que va ¿Qué estás haciendo? Wario ¿Para qué lanzas la Corre Donkey Kong Corre Corre Está solo Bien ¿Cómo determina El juego A quién le toca Tener por ejemplo La llave O el foco En Running of the Ball No lo sé Que elige Alguien al azar O el primero Elige a alguien al azar Y luego va rotando No lo sé No tengo idea Tal vez sea algún detalle El que va en último lugar Tal vez el que Es el que le toca No sé ¿Por qué la princesa Tiene 64 monedas? Yo debería tener 64 Por Mario 64 No, no, no Demonios Este tablero es bastante Como relajado Siempre he pensado Que ese tablero Es como más Como tranquilo Sin tanto momento Cardiaco Aunque ya hubo Un chance time Y ya hubo Un oh por Dios A que un 10 Lo logré Al estilo Horrorland De Mario Party 2 Uy 69 monedas Excelente Si ese tablero No, no No, no No, no Wario Te odio Con toda mi alma Wario Maldita sea En serio Ya vamos a empezar Con los robos En serio Y lo peor es que Si Donkey Como la princesa Y otra Me lleva El demonio No te atrevas Me No voy a decir nada No voy a decir nada Acabo de gastar 50 en robarme Y se va a llevar Más de 30 ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio juego? ¿En serio? Todavía que dije Lo hermosa Que es la música De Mario's Rainbow Castle Que es un muy buen tablero Que es tranquilo Se me hace relajante Y me sales Con esto ¿Saben qué? Voy a tomar jugo Porque eso siempre me ayuda Otra vez traigo jugo de naranja Por cierto Y fue gracioso ¿Por qué? Recuerdo un comentario En Wario's Battle Canyon Que decía De seguro perdiste Porque en ese tablero Tomaste Pepsi Y no tomaste Jugo Eso me dio mucha risa Y yo así de Oye Tiene sentido Ay Wario O sea A mi estrella Le costó 16 monedas Le costó menos Que una normal Te odio Wario Ay lo peor Es que si van Estos idiotas Con Boo Me van a robar a mi Porque tengo más monedas Probablemente Maldita sea ¿Puedo golpearla a ella? No Pensé que iba a ser Uno contra tres Algo bueno Por piedad Crazy Carter Todos podemos ganar Whoopi Hey Al menos creo que tengo Ventaja en monedas Digo en En minijuegos Creo Siento que he ganado Bastantes Ok Vamos a dibujar Hasta luego